Ciclo 1. Nómina enero 2022, entre el 15 y 25 de febrero de 2022. Ciclo 2. Nómina febrero 2022, entre el 28 de febrero y 11 de marzo de 2022. Para la zona urbana, se dispone de más de 106 puntos de servicio. Los beneficiarios pueden acercarse al punto de pago Supergiros más cercano a su domicilio. En zona rural, la empresa se desplaza a los corregimientos alejados de la cabecera municipal, que no disponen de un punto de pago, Santa Bárbara, El Socorro, Morazurgo, Mapachico y Mocondino. Los demás sí cuentan con acceso a este, motivo por el cual los beneficiarios deben acercarse al de su respectiva localidad. En caso de pérdida de cédula original, el ciudadano debe tramitar la solicitud de la contraseña de forma personal en la Registraduría Municipal. El pago con contraseña está autorizado temporalmente, por eso debe adquirir este documento lo antes posible y hacer entrega de él en las instalaciones del Centro Vida. Inicialmente, copia de la contraseña y una vez disponga de la cédula, copia de ésta. Para el cobro, los beneficiarios del subsidio económico deben realizarlo en las fechas estipuladas para evitar inconvenientes dentro del programa Colombia Mayor.